¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué onda? Yo soy Octo, bienvenidos al canal de los subetes de la cajita y bienvenidos a este evento de suscriptores en donde estaremos regalando dos kits de la marca Crayola. Recuerda seguir correctamente las indicaciones que muy pronto estarán apareciendo en la pantalla y si tú eres alguno de los dos que han cumplido correctamente las indicaciones, ya eres el ganador o ganadora de uno de estos kits. Únicamente participa en esta ocasión toda la República Mexicana. Muy pronto estaremos conociendo a los ganadores de este evento y les estaremos haciendo llegar totalmente gratis alguno de estos kits hasta su domicilio. Recuerda seguir correctamente las indicaciones que pronto estarán apareciendo en la pantalla. Manda tu correo al mail que está en la descripción de este video. Es importante que sigas todas las indicaciones para que tu participación sea válida. Si te hace falta algún dato, tu participación quedará anulada. Muchas gracias a Crayola y a Grupo Cerna por participar en este evento. Y recuerda, danos like y síguenos porque con su participación podemos continuar regalando increíbles regalos a todos nuestros suscriptores. Bueno, pues muy pronto sabremos quiénes son los ganadores. Yo soy Octo para el canal de los juguetes de la cajita. Muchas gracias y nos vemos muy, muy, muy pronto. Hasta siempre y buena suerte. ¡Gracias!